Namaste. Les doy la más cordial bienvenida desde el placer de compartir. Soy Marcos Hassan para Udaya.com y estamos todos aquí para hacer con ustedes esta clase de las 7 plataformas. Estas 7 plataformas se refieren a los puntos de apoyo de la estructura del cuerpo de los pies a la cabeza. La primera plataforma son los pies, la segunda son las rodillas, la tercera es la cadera y después la 4 la espalda baja, 5 espalda media, 6 el cuello y la séptima la cabeza, los brazos, las manos. Y estas estructuras con las que se sostienen los huesos están acompañadas por todos los sistemas fisiológicos. Al final el éxito es sostener la cabeza arriba de la estructura de huesos sin sobreesfuerzo, con las fuerzas que se necesitan para estar de pie siendo las fuerzas correctas y sin fuerzas incorrectas que estresan o modifican el cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!